Camuflajeados, toda la gente del Chapo En H1 blindados, seis troques llenos de guachos Al señor van escoltando, no debe de haber error Llegó Ismael, detrás de Baja Manuel Junto con el macho Prieto, de un boludo grande y negro András cuidando el terreno, y la junta comenzó Y anda que Copa Vendo cierra, cállese pariente Y pégale con patito, de piquete hasta la filiquera hilos Y jura para el estilo